Dicen las malas lenguas, Doña, que el Capitán Beto andaría disfrutando de su soltería, vio. Y tratándose de un personaje público de nuestra farandu loca, no es raro que el chusmerío empiece a tejer sus propias hipótesis. Que van desde que es un latin lover queriendo vivir la vida loca, a que es una francesado que estaría tratando de salir del closet. O sea, que estaría amorfándose la galletita, Doña, para hablar en claro. La sorpresiva separación de Beto Cacela. ¿Qué pasó? Parece que hay una pequeña crisis o separación definitiva. Se lo preguntamos a Beto Cacela. A cruzar los dedos. Beto, ¿cómo estás? Bárbaro, espectacular. ¡Ah, Beto Cacela! Hay algunos rumores que dicen que estás separado. Dale, ponelo. No, nada que ver. Dale, ponelo. No, yo qué sé. Era muy convincente tu cara. No, en serio, no, no. Te voy a invitar a mi casa, vení con mi casa, con todo uso. ¿Qué sería separado? No estar más con Carolina, digo, no estar más juntos. No, no, no. Por ahí, como es un régimen, viste, de... Arranca o no arranca. Piripipi, piripipi. Algunos se toman un par de días en su casa, viste, y demás, este... No, 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 bárbaro. También, digamos. Sí, sí, si no les aviso, yo les cuento todo. Que eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Lo que llega, bueno, digamos, todo en cámara lenta, siempre lo mismo. ¿Sí? A todo esto, vamos, me quiere agarrar la manguera. Con eso no, ¿cómo te quiere agarrar la manguera? Estoy tirando un título. Guarda, Federico, la hora, por favor, te pido. ¿Cómo quiere agarrar la manguera? ¿Qué es agarrar la manguera en la lavadera? Empezar a jugar los coches. Es como la parte más copada del lavadero, es agarrar la manguera. Es eso, es eso. Y el tema es que es mí, es mía. La manguera es tuya. Y no querés que la toquen, digamos. Soy como Moria, chirivín, chirivín. Los periodistas son como mi terapia. Me da la tapa de Wotter. Nada que ver, no, bien, bien. Bueno, acá uno encuentra la forma, viste, que Fantino... En su momento con la gringa también andaban en casas, en habitaciones separadas. Esa es una pareja rara, déjense de joder. Sí, albañil, y bomberos jubilados. No, yo les aviso, te juro. Escuchen, escuchen. Bien, entonces... Me habrán visto con algún varón, yo qué sé. Me habrán visto con algún varón. Miren, ¿estás ahí? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pañadito! Como una loba, para que sepas. El otro día te maquillaste, y hoy empezás a hacer el beso con Flavio. Se estamos perdiendo, Gacela. Es como un ex, cuando vos trabajás muchos años con nadie. A las cinco de la mañana, casi como dormir juntos, te digo. Pero... No tuve nada que ver con Beto. Es un horario muy complicado. Es un horario donde, digo, la mitad de la vez íbamos todo en pijama. ¡Eh, eh, eh! ¡Mirá! Y a veces a veces me gusta mostrar la cola en el programa. Sí, porque la tiene como un bebé. Voy a comer todo el bebé. ¿Sabés qué lindo culito? ¿Se baja los pantalones cuando se muestra la cola? ¡Ah, me encantó! Me enloquece. Mirá, es así. Holanda. Queremos Holanda. A Brasil, Alemania. ¿Sabés qué lindo culito? ¿Por qué se los depila? No, no tiene de pelos. ¿Pero por qué se los depila o por qué no tiene? No tiene, no tiene. No tiene. No tiene el cachete. Tiene cachete blanco sin pelo. No sé lo que escuchas. Es maravilloso. Y quedar eliminado. Lo del Brasil quedó demostrado. Alguien está manejando algo para... Che, Gacela, nosotros somos incondicionales tuyos, querido. Para nosotros siempre vas a ser el guapo varón de Aedo y Aledaños. Pero no nos estás ayudando. Cuando no andás mostrando los cachetes por ahí, te salís a maquillar en tele o das alguna que otra clase de cómo jugar al Itacaso Loco. Yo creo igual que, Beto. Ay, ya. Si tenés cojones, decilo. Perdónenme, pero voy a probar. ¿Qué vas a hacer? Esto me genera mucha emoción. ¡Gracias! Me encanta. Es como depilar a un tipo, que sí. A las mujeres les gusta. A las mujeres les gusta, ¿eh? Sí, sí. Es como una conquista. ¡Impacto! 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 ¿Te animás a mirar por arriba? Ay, no. Me parece que tiene ganas de joder. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! En el buen sentido. ¿Y por qué le tuvo mil años casados? Marido. Empezó con Carolina. Hace un buen tiempo ya que está con Carolina. Y hay una parte de la soltería que no vivió. Ahí. ¿Qué te puedo decir algo? Yo voy para el otro lado, ¿eh? ¿Vos te las arreglabas? Yo voy para el otro lado. Chirin, chiririn, 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 chiririn. Que existe el amor entre los hombres. Sin sexo. Por ahora. Sin sexo. Acabito yo dije que es cometrado. A ver. Yo le enseñé al ser el itacaso. ¿Te animarías a un itacaso? ¿Vos sos Aida? Aida. 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 Titi. Hola. Hola. Aida en un momento se pone tenso de adelante. Sí. Y el cliente... ¡No! La itaca es así. La itaca es así. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Y bueno, Doña, si quiere salir del clóset, que salga tranquilo. Para nosotros siempre va a ser nuestro querido Capitán Beto. ¡Dale para adelante, casela, que nosotros te bancamos! Va, en este caso, dale marcha atrás. Jeje. Voy a... Con una frase van a entender todo. Es una frase que es lapidaria. Me sacaron de contexto. Me da vergüenza. La verdad es que yo me veo y digo, ¿cómo hice eso? Y dije eso en algunas cosas. Beto, te queremos, pero del barracas. No bajas ninguna carta, ¿eh? Carta, ¿querés que baje? Yo quiero que bajes una carta. ¿Te pusiste nervioso o no te pusiste nervioso? ¿Cuándo? Cuando te fueron a buscar con el móvil, ahí. ¿Qué buscaban? Ocho de la mañana. ¿Tirabas así? No, miró por el libro de la ventana de la radio, a ver quién está. ¿Y pero te gustó verte maquillado? ¿Te viste lindo? ¿Te gustó? Podemos repetirlo. Me gustó. A mí me duele, de nuevo, quiero... A mí me confesó, a mí me confesó que cuando le depilaste las tejas, el tiró el lextito. Nancy Pasos cree que estás más para ese lado, ¿viste? ¿Para qué lado? Para el que querés buscarnos. ¿Qué chicas de Brito son bravísimas? Le cantaría un poquito de taquito aguja algún día. ¿Qué taquito? No, pero qué pete que le dice Fantino. Bajada de escalera. Bajada de escalera. Perdóname, a mí no me van a encontrar ningún Polaco Bastia, ningún Luciano Pereira, nada. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Este Ricky Martin no te gusta? ¿Cómo me bajó? Míralo. ¡No! Yo no descarto nada. Si alguna vez tiro corazoncito con un pibe como el Negro Oro, díganme, avísame. Te avisamos, te avisamos. No, también lo queremos al Negro. Y está feliz ahora que con su novio. Está feliz, una pareja reísta. Porque era un chiste. No, es bueno. ¿Salimos o no salimos? ¿Y quién sabe cómo se le apunta? Es un buen oso. No, ¿cómo que le digo? Un oso, no. Un oso le dicen. Hacé lo que quieras, Betón. Por razón, hace de... Ay, me afloja a todas. Fuego de noche, nueve de día. Celti.